...me voy a Japón, pobres personas afectadas por el terremoto y luego por el volcán Sakurajima. Atención, que las cámaras del departamento de meteorología de ese país, Pollo, fíjate que apuntan sus cámaras para hacer testigos de este fenómeno, y obviamente del volcán, no solamente la tremenda cantidad de humo y azufre que sale, sino que empiezan a desprenderse pedacitos de lava, ¿cierto?, que saltan. Pero eso no corresponde a las extrañas luces, tanto arriba como en la base del volcán, que quedan suspendidas, no se mueven más, y algunas comienzan a pasearse. Un verdadero espectáculo que prueba, al parecer, la existencia de ovnis que usan los volcanes como puertas de entrada y salida a sus propias bases. Atención, mira, video. ¿Se da cuenta? Esas luces que están ahí, como la que está en el medio, y otras más abajo, de colores, por lo menos de cuatro hasta cinco. ¿Ese dio tres o cuatro? Sí, señor. ¿Y te da cuenta? Ahí hay una, ahí abajo hay otra. ¿Quién como suspendidas? Exacto. Y comienzan a movirse. Si fuera material incandescente, debería caer. Debería caer, ¿cierto? Y no puede ser en suspensión. Aparte que tú puedes darte cuenta, fíjate en las proporciones Pollo. Eso que está flotando arriba, no es una cosa pequeña, salvo que tiene sus varios metros de diámetro. Un espectáculo que fue captado por las cámaras del Centro de Meteorología, insisto, y que al parecer se concuerda. Es impresionante, ¿sí o no? Y miren, se mueven para el lado, ¿te dan cuenta? Se sufren desplazamientos. Esto concuerda con la idea de que más de alguna vez lo han explicado, que es que los volcanes son el centro de paso, ¿cierto? A sus propias bases de los extraterrestres. De hecho, la princesa acá de Villarrica puede confirmar que al propio volcán siempre se ven extrañas luces, igual que también... Yo te lo comenté en el verano, ¿te acuerdas? Exactamente, están bien ahí en el... Mira, ahí está, mira, ahí está. En la orilla de la playa. ¿Cachado, no? Oye, pero qué grande la luz. Es grande, pero te das cuenta que eso ya no estamos hablando de una cámara aficionada o manipulada. Esto fue entregado, como te digo, para el Departamento de Meteorología, su nombre y no es su nombre. Mira, aparece una otra al lado, después aparece una abajo, y hay un video más completo donde comienzan a dar vueltas, fíjate, o desaparecen. Es como así, pum, así aparece y desaparece. No, te pasaste. Impresionante, por decirlo poco. ¿Qué dice acá, Salfate? Te estamos esperando en Quillota. ¿Vas, Quillota? Ah, sí, voy a Quillota, voy en mayo, sí. Mira, la cira. Sí, va a ser... Salfate y cira. Sí, bueno, chalo. Mira, mira a la derecha, mira. Mira, son de acá, mira. Mira, que empezó a salir después. No, señor. No, mire, 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 de los megas volones que serían de estrellas. Fue una estrella, sería, de puros luceros, todos pegados. Mira, ahí empezó a aparecer y desaparece. No, te pasaste, mira. Este es como un triángulo que se forma. Impresionante, ¿no? O sea, hay que ver un encuentro que es increíble, pero que es la prueba definitiva. Oye, qué grande es. Mira, hay que empezar, Salfate, que esto genera miedo, me dice la gente. No, 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 si no es por miedo, si no hay que tenerle miedo. Mira, como siempre... Más que generar miedo, debería generar curiosidad. Curiosidad. Interés. No, incluso... No estamos solos. No, yo no lo creo. Incluso solo curiosidad. ¿Sabes? Incluso alguna manera de decir, a mí me parece que hay algo que no me han estado diciendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me han dicho ciertas cosas? ¿Y qué más no me han dicho? Malditos poderes prácticos, pero ahí les quedaba poco. Pero acá hay que tener un cabellino que dijo que Roswell no era cierto, pero dijeron que sí había naves y cuerpos de catarrestes. Ya. Pero no Roswell. Ya, sí, seguro. Ok. En otro lado. Claro, pero... Pero mírame, el Roswell no es mentira, pero sí tenemos chatarrestes y unas naves que cayó. Ya, ok. Y cuando erís pillado y reconocer las cosas cuando erís pillado pierden valor, ¿ah? Por supuesto, no, claramente. O sea, Caro, no te creo la primera que te va a creer ahora. Atención. Perdón, acá hay un mensaje para Felipe Vidal, dice... ¿Está guapo? No, le van a dar unos binoculares para que pueda ver de lejos a los de la Católica. Ah. No, si no te reyes porque no llega a nosotros también. Sí, porque ustedes van de lejos todavía. Binoculares para que vean de lejos a la Católica. No, pero estamos con una pausa, sí. No, pero mira. ¿Te estimula eso? No. ¿Te está chusto? Espera, pero espera. Oye, pero la calucha escondía nos pollo, Virginia, porque no hemos probado el pollo. Oiga, mamá, me lo cortas tú. Ay, mamá. Oiga, mamá, me lo cortas tú. Oiga, mamá, me lo cortas tú. Amigos míos, ahora lo prometido. Fíjate que probablemente posicionado en los rankings como uno de los casos de vistas de ovni, o en este caso de extraterrestre más notable, curioso e inexplicable estamos Chile. ¿Con qué? Con el famoso caso de los paracaidistas de Maipú. Atención, corre video. Esto fue lo que alguna vez se vio. ¿Qué es eso? Amigo mío, esto es en Chile que la gente en algún momento dijo mira qué lindo paracaídas, paracaidistas. Y después van a grabar y se dan cuenta que no caen, que se mantienen suspendidos en el cielo con las cámaras de aquella época comienzan a hacer un zoom y tratando de mantener el pulso lo más quieto posible. Porque no se ve como si hubiesen abierto el paracaídas. No, porque nunca se pelearon y nunca cayeron. Entonces, ¿por qué decían que Marcarlo como con Júl de Jeta peleando? Bueno, fíjate que las explicaciones que hicieron en el momento que trataron de sacarse el pillo y no hubo caso. Horizontalmente tenían un pequeño desplazamiento. Decían que eran bolsas de basura que estaban flotando. Finalmente fue desechado porque si el viento precisamente las llevó hasta ahí estarían caminando de forma constantemente. Miren, hay un acercamiento. Esa sería más o menos la forma que tendría. y después dijeron que una especie de parapente prototipo que decían que eran unas alas pequeñas adosado a una especie de triciclo. También fue desechado porque eso anda hasta 50 metros de altura y eso sabe que altura está a 500 metros señores. Y dice papito Sergio, era Chris Angel volando. Era Chris Gracias papito. Estamos viendo imágenes extrañas logradas en nuestro país. Exactamente. Bueno, finalmente a través de este video que no es de los mejores pero sin embargo hizo su pega se pudo detectar que esos eran criaturas que al parecer tenían forma humana y ojo esto está dentro de la clasificación de objetos no identificados porque no se ve con detalle digamos cuál es el tipo de textura o si claramente estamos hablando de una persona o un objeto sólido de algún tipo. Pues bien, ¿qué es lo que fue lo curioso? Que se vieron dos y estaban y no caían y de repente se cayeron o sea, perdón, hacerse el contercero y se caían y fíjate que los tipos que hicieron el análisis correspondiente del video descubrieron algo que las personas a simple vista no pudieron ver y que uno viendo el video así nomás tampoco se alcanza a dar cuenta. Cuando le empezaron a hacer este típico barrio que es como el que vimos recién que es una foto que ya va a aparecer que es para ver si estas cosas realmente tienen relieve o no que es ese descubrieron que había una esfera y unas luces a los lados de cada uno de esos objetos y se movían alrededor como que lo orbitaban. Es como si esas criaturas volaran gracias a estas precisamente estas luces que le brindan la posibilidad antigravitante. Me lleva un aporte de Stephanie que dice si fuéramos los únicos en el universo que gran pérdida de espacio habría y eso es una frase de la película de encuentros cercanos al tercer tipo es por lo que habíamos hablado siempre y así uno cree uno cree genere por lo menos un espacio de dudas frente a estos fenómenos porque no hay nada peor que ser tajante y decir esto no es cierto como decir esto es absolutamente verdadero esas dos posturas que son contrarias no hacen más que generar como te dijera yo no alejan la verdad ciertos dogmas ciertos dogmatismos cuando se sabe si algo ha sido constante es que la verdad va surgiendo poco a poco a medida que hay mayor alcance tecnológico mayor desarrollo científico y hay que tener la mente abierta en algún momento la tierra era plana y si hiciera lo contrario hasta que te quemaban exactamente no y era porque era persiguo era hereje así como eso te ocurre teniendo la luna como referente con lo que echaba eso es lo raro claro es claro así como el sol claro era un disco por ejemplo el sol no era peor decían y es obvio que la tierra era el centro del universo y como que habían pocas cosas que era súper limitado y nosotros somos el centro cuando somos cuando somos la nada misma dentro de la nada misma y si es redonda ¿por qué le pusieron planeta? planeta es una palabra que significa que erran o sea como que deambulan ¿por qué le pusieron el planeta tierra si casi 90% es mar de agua si le pusieron el planeta tierra si le pusieron el planeta agua debería ser de todo caso si con 75% agua atención así como vimos los fracadistas de Chile fenómeno obvio fíjate no no es el primer caso en otros países se han visto asuntos similares como en este caso en Argentina país vecino vamos mira capital federal es parecido también tiene como aspecto de paracaídas si sobre todo claro porque tiene como una especie de paraguas como una medusa como una medusa muy bien bueno esto fue visto 10 para las 6 de la tarde durante la filmación observando objetos de forma extraña algunos lo describieron como humanoides claramente porque fíjate que tienen una especie de tamaño y proporción que pareciera uno no sé pues la mente comienza a completar la información cuando no lo tiene claro y empieza a ver así como si uno mirara un auto en los focos ve un ojo y ve la cara en un parabrisa ahí claro uno ve unas piernas y ahí comienza a completar por arriba el resto del cuerpo pero claramente pero no pero las caídas no son porque finalmente nunca descienden si quedan ahí un buen rato hasta que de repente se comienzan a desvanecerse pues me desaparecen completamente rápidamente una corrección de las frases que hicimos era de contacto con Jody Fossett aquí me la corrigen varios así que gracias por la corrección muchachos en la idea del twitter aportar y corregir no es el único nos vamos a México probablemente uno de los países más privilegiados y solo por la condición de que hay muchas personas mirando y buscando con sus teléfonos sus cámaras arriba quien les mata solamente que aquí hay menos personas pendientes mira como seres luminosos mira como un ángel los llamaron es como una ronda fíjate es super raro lo que se ve ahí que son una bolsa de plástico no como personas de hecho tiene una característica no sé si metálica o que genera luz en sí mismo pero parecen personas flotando uy está bueno este bueno fíjate que es uno a ver no por nada es uno de los más respetados videos de ovni de toda la historia amigos míos desde el año 94 es eso parece personas con tres estados 27 de noviembre del año 2005 perdón corrijo y todavía no cae dicen bueno dicen que no no cae no sé si se mantiene ahí parece parece casi una ronda y atención hay más Phoenix Arizona 2005 también vamos al siguiente video vamos a Arizona Estados Unidos Phoenix como River Phoenix mira es igual a los otros es igual a los otros son todos lo mismo como un capullo oiga ya pues estamos en España es raro eso saludos desde El Salvador tercera región son los mejores gracias también saludos de Chiloé si ustedes fueran de Chiloé creerían porque acá hemos visto cada cosa Chiloé Chiloé bravo compadre la onda que no haceré atención la persona que lo grabó tú sabes que dijo oh mira un jetpack jetpack son de eso esas mochilas autopropulsoras en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles exactamente entonces dijo oh mira chalo chalo y empezó a decir oye me está quieto y no le sale como sistema de propulsión no le sale así como como flota claro no era chorro y miraban y dicen y que raro está el entero negro y dicen no habéis que es eso y ahí quedaron se nos cuentan los que reconocieron que era como una persona con un bulto atrás una consulta dicen acá dígame y esto que hablan que viene asteroide de la Tierra decimos asteroide porque es lo que vemos un bulto y ponte tú que es una nave y se pega la frenada justo frente a a la Tierra y empieza a orbitar y ahí al cateo el sapeón al cateo no, por eso vamos a asteroide ven en asteroide y dice ya chuta preparé y cuáles son los raros decían que en vez de aumentar la velocidad está frenando dice está disminuyendo y dice que va a frenar un poquito antes de la órbita terrestre y todo y ahí comenzaba todo proyecto Avatar lo que nos conviene es que pase largo el asteroide o no consumamos asteroide se llega a poner al frente compadre ahí estamos igual seríamos privilegiados de ver para sacar músculos miles de años del hombre en la Tierra y no tener la posibilidad de ver uno de T y salir pero sería así como mira, mira paaa antes llegamos son los centradies ahí tocando la música robote vamos a México una vez más esto es un hombre encantado así perfecto se acopla un nuevo objeto finalmente al primero que está en video grabando a las personas atención analiza tiene forma adentro mire atención mira muy similar estamos viendo casos de igualdad entre lo que podría lo que aquí se le conoce como los paracaidistas de Maipú mira y de repente llega otro objeto mira ahí se hizo un zumbag increíble un puntito que está casi en el medio de la pantalla mire ahí llegó otro mire igual que los paracaidistas solo que aquí se ve más claro por el día nublado hizo más contraste mire y se le metió uno dentro del otro se ensambló claramente mire 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 son tres y se junta uno se mete dentro del ocho pero abren ya el abanico ya cuestionamiento de preguntas que se hace el ser humano y dicen y Dios está en los cielos según la fe Jesús no podrá ser un extraterrestre por algo tiene esa capacidad de hacer milagro y de resucitar habrá sido Jesús porque él decía que venía de los cielos un extraterrestre efectivamente esa es la gran pregunta que quiere que me la responda ahora se fata no es la gran pregunta que se hace la gente de hecho te cito a Jesús mi reino no es de este mundo toma hijo claro por eso te digo todo calza salfa todo calza no es de este mundo